...subirán a la cama para dar un beso al Jesucristo de la noche. Esa es la imagen, ahora le voy a intentar un poco con una historia. Estaba trabajando uno, si no es mío, en el minuto, pero uno pieno y se enganchó abajo en el escándalo, ahogándose, y con mis pies de esposa estaba ahogándose. Un joven no ha visto que se lanzó y lo salvó, pero se quedó a este capitán, y este joven murió ahogado. Se quedó, pidió la vida a mí, ahora este cuarto, lo voy a tener siempre en mi casa, siempre. Y cuando viene alguien, cuando viene alguien a mi casa, o mis hijitos crecerán, me preguntarán, ¿Quién es este señor? Te voy a decir... Te voy a decir... Te voy a decir... Este joven ha dado la vida a su Dios. ¿Qué harán los pies? ¿Qué quieren decir con este? ¿Qué quieren decir con este hombre? A ver. ¿No? Este hombre tiene ese cuadro en la casa y dice eso. Unos amor, ¿qué quiere decir con este hombre? ¿Quiere que no? ¿Qué возв es el Hermoso? ¿Qué quiere decir con este hombre? No sabes que el Espíritu es el más importante de no saber que Él ha dado por ti, por ti. Por eso que ahora iremos para tirar sus papás a dar un beso, un beso de agradecimiento, un beso de amor y a todos y a todos.